Hola, buenas tardes a mi canal, como no, enseñaros otra nueva tecnología, otras nuevas cinchas, aquí estamos mi compañero Dani y yo, para enseñaros las cinchas de GoWemer, ¿qué diferencia hay? Pues las vais a ver vosotros, son rápido cinchado y sobre todo tienen una cosa muy chula que vais a ver ahora, no os voy a decir la sorpresa, ¿cómo? Vamos a verlo y vamos a hacerlo, ¿vale? Se pone mi compañero por allá, yo por aquí, mirad, lo que hago es, uno, desplegar y lo que voy a empezar es a colocar el cinchado, voy a llegar y voy a ir colocándolo al compañero, ¿para qué? Para que veáis lo rápido que es y cómo funciona. Ahora, ¿vale? Lo vamos pasando, lo pasamos por la parte de arriba, se lo pasamos al compañero, dale, dale más, todo lo que puedas, perfecto, pásala por aquí, y aquí vais a ver el truco, el truco es este agarre de aquí, lo que hacemos es sujetar y el compañero va tirando, para el paciente mucho mejor y no hay que hacer tanta fuerza, él sigue tirando, muy bien, sigue tirando, sigue tirando, perfecto, ¿veis? El agarre es lo que yo hago, una fuerza opuesta, seguimos con el siguiente, igual, de la misma manera, yo lo paso, se lo paso al compañero, todo el máximo posible, daos cuenta, sigo teniendo el amarre, muy bien, sigo tirando, sigue, sigue, sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando, perfecto, perfecto, ya tenemos la segunda, y nos vamos a ir a piernas, importante, siempre a pies, ¿vale? todo lo que pongamos en la zona de pie, entramos, se lo pasamos al compañero, todo lo que pueda, muy bien, cierro, igual, de la misma manera, sujeto, muy bien, seguimos, 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 y lo tenemos finchado, ¿para qué? mucha seguridad, trabajas con fuerza opuesta y mueves menos al paciente, bueno, pues estas son las cinchas de GoWemer, espero que os hayan gustado, y os pondré el enlace en nuestra página, muchas gracias, y hasta pronto, suscribiros a mi canal, ¡uh! 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 ¡uh!